Hey muy buenas gente, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos en rojancraft para mostrarles la nueva calidad o sea el nuevo audio del micro que estoy tratando de configurar bien y nada, si quedo bien me alegro mucho porque no me gustaba que tuviese ese sonido de fondo los videos ese sonido tan molesto que tenía y espero que se escuche bien y no se trabe el sonido otra información que les quería dar era que estoy haciendo miniaturas por 0.10 centavos de dólar que toda la información está en mi twitter, en el tweet fijado me pueden hablar por md y yo se las hago pero ustedes me tienen que pagar primero para yo poder darles la miniatura y nada, ustedes me hablan por Twitter que lo tienen en la descripción del video y nada, esto era para probar el sonido del micrófono y bueno, un saludo y nos vemos en la próxima, chao chao un saludo y